Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Lucero Guerrero. Este es el corte informativo de Citelevisión con las noticias más sobresalientes de Querétaro. Hasta el momento. Roberto Loyola Vera pidió licencia para separarse de su cargo como presidente municipal de Querétaro. Durante la sesión de cabildo de este lunes, aseguró que esta decisión no obedece a un proyecto personal, sino a la necesidad de seguir sirviendo a los queretanos. En sesión de cabildo del Ayuntamiento de Querétaro, nombraron a Luis Ceballos Pérez como presidente municipal interino. En esta sesión, los coordinadores de las bancadas desearon éxito al alcalde con licencia, Roberto Loyola Vera. Más de 700 precandidatos del PAN se registraron a diferentes puestos de elección popular en lo que es conocido como campañas internas. La dirigente estatal, Micaela Rubio Méndez, señaló que para 12 alcaldías solo hubo un precandidato, mientras que en otras, seis. Entre ellas, la capital queretana, donde están inscritos Marcos Aguilar Vega y Alejandro Delgado Oscoy. El PAN presentó la base para crear su plataforma política, la cual consiste en una página de internet con el nombre Un Equipo de Todos, donde recolectarán las opiniones de la sociedad, aseveró el presidente de la Comisión para la Creación de la Plataforma Electoral, Guillermo Tamborrel. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro debe enviar la propuesta de formato para las boletas electorales al Consejo General del INE, con el fin de que éste determine finalmente cómo quedarán, ya que se había hablado de que posiblemente en esta ocasión no llevarían la fotografía del candidato. Así lo explicó el diputado local, Apolinar Casillas. Alberto Marroquín Espinosa, candidato independiente a la gubernatura, afirmó que a más tardar este martes interpondrán un recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ya que pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro resolvió a favor de las candidaturas independientes, eliminando que se tenga que presentar el ciudadano a ratificar su simpatía por el candidato, ahora el Instituto Electoral solicita que se anexe copia de la credencial de elector en tamaño carta para cada firma, donde piden nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa e imprimirse en dos tantos, candados que consideró como una burla y simulación de estos espacios ciudadanos. Indicó que de no salir favorable el recurso, estará desistiendo de la candidatura a gobernador, ya que señaló, son las mismas instancias electorales del Estado las que están poniendo los candados a las candidaturas independientes. Además dijo que no pretende participar en algo que afecte al medio ambiente. En el inicio de la segunda semana del proceso de preinscripciones en Educación Básica del Estado, ya se rebasó la expectativa de registros de alumnos en escuelas de alta demanda, informó Jaime Escobedo, coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, UCEBEC. Detalló que esperan la preinscripción por Internet de 45.000 alumnos, y hasta este lunes se habían tenido contabilizados 45.631 alumnos. Durante el fin de semana se detectaron dos tomas clandestinas en los ductos de petróleos mexicanos en los municipios de San Juan del Río y Milpan, así lo informó Jorge López Portillo Tostado, secretario de Gobierno del Estado. Explicó que en lo que va del año se han hecho 10 detecciones de este delito en el Estado. Y desde hace seis meses se han intensificado la seguridad a los ductos de combustible. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Héctor Benítez, confirmó que la madrugada de este lunes fue privada de la vida una persona en la comunidad de Montpaní, y aseguró que en total pudieran ser siete las personas heridas por arma de fuego este fin de semana. En los próximos 15 días el gobierno estatal recibirá los 100 millones de pesos adicionales de presupuesto que irán destinados a obra de infraestructura hidráulica y obra pública. Esto lo informó Germán Giordano Bonilla, secretario de Planeación y Finanzas en el Estado. Eso derivado de las gestiones que realizaron autoridades estatales la semana pasada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es todo en el ámbito local. Sin embargo, en la información nacional e internacional, en la sección editada por el periódico Excelsior, manejan como la nota principal o de ocho columnas la polémica línea 12 del Metro. Diseñó línea 12 y él mismo la aprobó. Funcionario de Ebrad saltó a la iniciativa privada y calificó la obra. Esa información y mucho más en la sección de Excelsior todos los días en el interior de su periódico AM de Querétaro. Yo me despido, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto que esté muy al pendiente del próximo corte informativo. Cuídese mucho y hasta la próxima.